Colegas diputados, expreso mi firme oposición a esta propuesta de reforma. Esta iniciativa, lejos de fortalecer nuestro sistema democrático, representa un grave retroceso en la protección de la voluntad ciudadana al no mantener criterios de nulidad aplicables en elecciones. El PRI, unido en torno al liderazgo de Alejandro Moreno, no ha sido un solo bloque articulado tanto en el Senado como en esta soberanía legislativa en San Lázaro. A pesar de todas las resistencias y presiones, la dirigencia nacional y los legisladores hemos sido una sola voz, una sola fuerza en contra de la reforma judicial populista y de estas leyes reglamentarias que además contravienen el 105 constitucional de no modificar leyes electorales cuando supuestamente se empeñan en afirmar que ya empezaron el trámite legal. En el PRI nadie nos dobla y aquí nadie se raja. El coordinador Moreira ya ha exhibido los despropósitos y los graves errores de técnica legislativa que penosamente se niegan a aceptar. Lo aprobado esta noche también atenta contra la naturaleza colegiada del INE, un órgano diseñado para funcionar a través del consenso y el equilibrio interno. La construcción de acuerdos y la búsqueda de consenso en los nombramientos no son obstáculos, sino garantías de pluralidad y representatividad en la toma de decisiones. La aparente incapacidad para alcanzar acuerdos no justifica la concentración de poder, sino que evidencia la necesidad de mayor diálogo y mayor negociación. Con todo, me centro en el artículo 77 ter del dictamen propuesto específicamente en lo relativo al umbral para declarar la nulidad de una elección de juzgadores. La propuesta de establecer este umbral en el 25% de las casillas es no solo arbitraria, sino también peligrosamente elevada. Permítanme ser enfática, este umbral del 25% es inaceptable y debe ser reducido al 20% en consonancia con criterios aplicados a otro tipo de elecciones. La justificación ofrecida que equipara este porcentaje con el establecido para la elección presidencial es errónea porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a diferencia del Ejecutivo, es un órgano colegiado. Un umbral del 25% significaría que estaríamos dispuestos a aceptar irregularidades en una cuarta parte de esas casillas antes de cuestionar la validez de la elección. Esto no solo es inaceptable desde una perspectiva democrática, sino que también abre la puerta a manipulaciones. En este punto, quiero reiterar mi solidaridad inquebrantable con los trabajadores del Poder Judicial. El PRI ha estado y seguirá estando a la vanguardia de la defensa de sus derechos y de la independencia judicial. Hemos cumplido con dar voz a sus preocupaciones en este recinto y hemos presentado recursos legales para combatir esta regresiva reforma judicial que amenaza con instaurar una justicia populista desvinculada de los principios constitucionales. A los jóvenes universitarios que estudian derecho, les digo, su voz es más necesaria que nunca. No dejen que su presencia en los medios y en las calles se diluya. La protesta social pacífica es un pilar fundamental de nuestra democracia y una herramienta poderosa para combatir reformas autoritarias. Su participación activa es crucial en esta gesta para preservar la independencia judicial y el Estado de Derecho que tanto ha costado construir a generaciones. Rechacemos estas reformas regresivas y reafirmemos nuestro compromiso con una democracia fuerte, un poder judicial independiente y un sistema electoral que sea ejemplo de integridad para el mundo. Es cuanto. Gracias.